Bueno, pues ahora es el tiempo de la cerveza. Y qué mejor representante que su director comercial de eventos para Sevilla de Tus Campos y Jerica en España, que es José María Levento. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Primero decirte que el tiempo acompaña, pero la cerveza... ¿Cuántos litros en esta feria? Yo calculo que en torno al millón de litros. Depende un poco también de la climatología, que afortunadamente está acompañando este año. Curiosamente, lo decía José María, que si hace mucho calor es malo, porque a mediodía se va la gente con el calor. Lo bueno es que hay una temperatura agradable que nos permita hacer un poco de relación pública. Efectivamente. El exceso de calor ya lo sufrimos el año pasado y yo creo que no es bueno para nadie, porque al mediodía era prácticamente imposible. No se estaba bien en la feria y se deslucía mucho. Yo creo que este año va a ser un éxito por las temperaturas. Éxito para Cruz Campos y para todos los que vamos a disfrutar de la feria. Bueno, Jaime, que falla con Cruz de Campos, pero Cruz de Campos sigue siendo Sevilla. Es decir, se han metido en el mismo ser del sevillano, porque a través de su fundación, a través de sus eventos, participa en casi todo lo participado de Sevilla. Sí, estamos orgullosos de ser parte del corazón del sevillano. Durante todo el año, no solo en la feria, nos preocupamos tocar la fibra sensible del sevillano y que el sevillano tenga Cruz de Campos como algo suyo. Hay que agradecer también a todo el equipo humano que abastece esta feria. Sí, la verdad que el esfuerzo es importante. Sin hacer ruido, tenemos que movilizar muchísimas personas y muchísimo material y la verdad que es un éxito. Creo que nuestros clientes y consumidores están satisfechos, muy satisfechos con la labor que venimos haciendo. Y bueno, aquí, más que la labor comercial pura y dura, es algo más, supera el tema comercial y toca más la fibra y los sentimientos. Los representantes de Cruz de Campos son bienvenidos y bien llegados a cualquier sitio donde van, porque además lo relaciona con el sabor. El sabor Cruz de Campos es único, la diferencia que hay y que marca entre todos los estilos, y el sevillano es de paladar Cruz de Campos. Sí, 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 efectivamente. Y además, no solo sabor, sino el tiraje, como se dirá aquí en Sevilla. Podemos subir a Sevilla de tener la... Se me va a ver primero, ¿no? Pero yo creo que es la mejor cerveza que se pueda tomar seguro en España y parte de Europa, ¿eh? Seguro, seguro. Fue un gran acierto mantenerse Cruz de Campos en su zona de nacimiento. Sí, 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 sí. Ya lo dije antes, Cruz Campos es Sevilla y por tanto el acierto fue máximo que se mantuviese la fábrica dentro del término municipal de Sevilla y tan vinculado a esta ciudad, ¿no? Hay que también mandar un saludo a Julio Cuesta, tu director, en este caso, porque también es un hombre que culturalmente se sobrepone a casi todas las cosas de Sevilla. Sí, sí, sí. Julio, bueno, todo el mundo lo conocemos, está cada vez que se le llama, cada vez que se necesita y está apoyando a tu mundo. Él no solo por Cruz Campos, sino por su amabilidad. Entonces, eso siempre está cada vez que se le necesite, ¿eh? ¿Qué proyecto tiene Cruz Campos en eventos sociales dentro de poco? Tenemos ya prácticamente lo que van a ser las cruces de Mario Rocío, ¿no? Sí, ahora tenemos, ahora en esta época, sobre todo en Andalucía, no para, ¿no? Empezamos ya, el pistoletazo fue en la Feria de Mairena, Feria de Sevilla, Feria de Jeredo, dos hermanas, bueno, en Rocío. Y bueno, a mí me tocará irme también por otras zonas de España, pero bueno, procuraré que en las principales está por aquí, cerca de casa. Bueno, por nosotros, en nombre de Cruz Campos y de don María Almedo, su director de eventos comerciales aquí en Sevilla y de la Ciudad República, que lleva toda esta zona, darle las gracias a la IA y a Jeredica de España por su amabilidad. De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes y disfrutar la Feria de todo el mundo. Saludos cordial.